Estamos marcando. ¿Cómo se llama el hotel? NH Núñez de Balboa. Es el hotel, es por excelencia, de Chenic. NH Balboa, buenas tardes. Sí, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es el hotel NH Núñez de Balboa, ¿verdad? Sí, correcto. Encantado. Mire, no tengo el gusto de haber estado alojado ahí nunca, pero por circunstancias, pues bueno, pues me veo un poco obligado a hacer una reserva. Me gustaría hacer una reserva prolongada, un mes y medio aproximadamente. No sé cómo tienen ustedes el cupo ahora mismo de habitaciones con todo lo que estamos viviendo. Es que ahora mismo el hotel no está prestando servicio. El único hotel de la cadena que está actualmente abierto ahora mismo es el NH Baraja. Ya, pero bueno, el hecho de que yo le llame a ustedes porque en confianza me han dicho que aunque ahora mismo estéis cerrados, bueno, yo por ser un personaje público, pues podríais hacer una excepción. No sé si me has reconocido por la voz quién soy. ¿Soy vecino de la zona? No, lo siento, la verdad. Bueno, pues no pasa nada. Es que a veces pienso que soy mucho más de lo que soy realmente y me lo tengo un poco subido a cabezas. Soy Pablo Echenique, de Podemos. Ah, sí, ¿qué tal, señor Echenique? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Entonces tengo habitación, ¿no? Ay, señor Echenique, no, lo siento, pero es que el hotel está cerrado directamente, ¿no? No, ya sé, no, es que yo necesito que el hotel esté cerrado porque, claro, lo que no quiero es que esto trascienda a los medios de comunicación porque, claro, yo tengo mi casa en el barrio de Salamanca y tal, pero voy a hacer ver, a opinión pública, que me voy a Burgo de Osma cuando en realidad quiero estar enclaustrado en este hotel. Yo no me voy a una pensión, yo quiero ir a un hotel como el vuestro, un pedazo de NH. Entonces, pues si tienes una, ¿tienes suits? Sí, sí, tenemos suits. Vale, ¿de qué? ¿Tenéis suits que estén acondicionadas? Sí, por supuesto. Vale, ¿mínimo 200 metros? 200 metros, no, no, no. Bueno, es igual, la más grande que tengas y luego le pasas la cuenta a Moncloa, ¿vale? Yo voy esta tarde, voy con el perro y voy con la silla y voy con unas cuantas maletas. Por favor, que me despejen bien toda la zona, que salgan los botones que me reciban y a partir de aquí ya te encargas tú de lo que tengas que cobrar al Estado, ¿vale? Es que le vuelvo a repetir. Además, voy a entrar en el hotel haciendo algo que no hago casi nunca, es dar vueltas en la silla. Y ya sé, cuando entro, me recibís con un gin tonic, genial. Pues lo de gin tonic lo mismo, lo podemos arreglar, pero... ¡Fueran los clases estas! ¡Viva la clase media y trabajadora! ¡Viva los hoteles NH! ¡Viva los hoteles del centro de Madrid, del barrio Salamanca, los pudientes! ¡Viva los que tenemos pasta! ¡Viva el Estado que nos lo paga todo! ¡No como el ayuso que se lo paga a ella! ¡Será mendruga! Está llorando. Disculpe, señor Echedi, que... Mire, ahora mismo... ¡No se preocupen! Yo me he pasado ahora mismo la llamada a la NH Barajas y ellos se van a encargar de todo. No, no, yo quiero que te encaragues tú, porque tampoco quiero dar mucha publicidad. Confío en tu discreción. Ah, por cierto, apúntame una última cosa, más que nada para que no se me olvide, ¿vale? Sí, dígame, dígame. No hay más mensajes, Juanpa. Adiós, señora. Bueno, luego te llamamos y cerramos, ¿vale? Vale, de acuerdo, aquí le espero. No puedo. Bravo. Ay, Dios mío. Qué paciencia tiene la pobre madre. Ahora es cuando vosotros llamáis, ¿no? Y explicáis el tema. Sí, sí, estaba llamando ya, yo, de hecho. Ay, qué jartar. De las mejores que hemos hecho. Ella también. Se ha echado un buen rato la señora. Sí, ella también. Estará aburrida toda la tarde la mujer, ¿no? Y además no hemos interrumpido nada porque están cerrados, o sea que... Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias.